Hola, soy Alejandra Sorcini, jugadora profesional de Club Necaxa y arquitecta. Bueno, creo que siempre me ha gustado mucho como, no sé, ver los edificios, dibujar, no sé, como que siempre era bien perfeccionista de, a ver, ¿por qué está esto así? ¿Por qué hicieron esta cosa así? Entonces creo que por ahí empezó el gusto hacia la arquitectura. Tengo dos maestros que me ayudaron muchísimo, es el ingeniero Marcelo Lugo y el arquitecto Jesús Rodríguez. Creo que ellos siempre me apoyaron en todo, de que ellos sabían que era atleta y en este caso estudiante de arquitectura, entonces a veces me daban como muchas accesibilidades, no eran preferencias, sino que decían de que no, yo sé que haces bien tu trabajo, o sea, vienes y me cumples aquí en clases, yo te doy como, ok, si me llegas poquito tarde no hay problema, pero quiero que estés a tal hora aquí, que los trabajos no me falten. Entonces creo que ellos me ayudaron mucho, me apoyaron mucho en ese tema de arquitectura y fútbol. Bueno, creo que es un ambiente muy bonito, o sea, la verdad es que, no sé, es todo un mundo llegar a la facultad de arquitectura porque también están los de diseño industrial, entonces tú entras y ves de qué maqueta, de no sé qué, los planos, ahí ves gente corriendo, gente con sus trabajos de diseño, este, y se pone bien padre porque hay un pasillo central en el cual ponen unas mesas, entonces muchas veces los maestros te dicen de que, ok, hoy le tengo que exponer a tal grupo y cada quien ponía sus maquetas, o sus trabajos, o sus láminas, planos, lo que sea, los diseño igual de que, no sé, les tocaba hacer una silla, no sé, extrema y ponían ahí así un chorro de sillas de diferentes modelos y tú ibas pasando y ibas como viendo y que, ay, está bien padre este proyecto, bla, 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 y así. O sea, muy bonito el ambiente, la verdad. Pues estaba muy feliz y sobre todo muy agradecida con la universidad, en verdad con muchas personas, tanto compañeros, maestros, mis entrenadores, porque creo que todos fueron parte como de ese logro, mi familia sin duda alguna, y no sé, como que cerrar ya ese ciclo también, porque lo tenía como pendiente, ya fue como, lo logré, ¿sabes? Porque sí me costó mucho, o sea, de verdad, antes yo hacía, antes vivía en un centro de alto rendimiento, cuando llegué a Monterrey, y yo hacía los planos arriba del portafolio, o sea, a veces tuvimos que pasar un escritorio a un baño, porque las luces que estaban en los dormitorios, compartíamos dormitorios, era la misma de las camas, o sea, lo vivimos a lo extremo, pero fue súper gratificante haberme graduado. Sí, 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 en verdad que sí, siempre estoy pensando de que, no sé, cuando vamos a los hoteles, de que, ¿por qué pusieron esto aquí? O sea, ¿por qué están en chofe aquí? O en los estadios inclusive, de que yo le pondría, no sé, un restaurante aquí, por darte un ejemplo. Los vestidores, claro, eso es algo en lo que siempre estoy peleada, y yo, ¡ay, por qué pusieron esto aquí, si estorba la puerta! O cosas así. Pero bueno, como que es parte de... Fíjate que, desde que estuve en el centro de alto rendimiento, y estuve en arquitectura, siempre como que imaginé hacer uno así, ¿sabes? O una casa club, un centro de alto rendimiento para atletas, o una casa club. Porque como yo ya sé qué es lo que es vivir, o sea, lo que es estar ahí, entonces digo, no, pues, como yo viví ahí, yo pondría como que esto, o que te digo el ejemplo de que yo, nosotras eran un cuarto de seis personas, con literas, y los escritorios compartían la misma luz de, pues, de las camas, ¿no? Entonces yo diría como, ¿por qué? O sea, no es funcional, exacto. Entonces, como que esos detallitos siempre los he pensado, y sí me gustaría como más adelante enfocarme en algo de que, no sé, remodelar las casas club, o un centro de alto rendimiento, no sé, estaría... O inclusive en un club, de que, no sé, le falta esto, y como implementarlo, o, no sé, ampliar un gimnasio, cositas así. Para mí es arte, no sé, arte, armonía, belleza, no sé, me gusta mucho, o sea, creo que es algo que sí queda como muy el perfil mío, de que crear cosas, imaginar, entonces, arte. ¡Gracias!